qué tal amigos de trail running review hoy seguro que es una de esas reviews que estáis esperando esta review del garmin fenix 6x pro solar el buque insignia el tope de gama de la casa garmin que nos presentó a finales de este 2019 y que ya tenemos aquí que ya hemos podido probar un reloj obviamente que ofrece las máximas prestaciones de la casa y un detalle que está por encima del resto y que lo hace diferente a los demás de la colección fenix 6 este vidrio que se recarga a través del sol de manera solar que esto que le llaman el power glass que nos dará más autonomía por encima incluso de la competencia que hemos podido comprobar un reloj de 949 con 99 euros y 83 gramos tal y como lo tenéis aquí con las correas y con todo como podéis observar un reloj eso sí robusto más bien grandote para la muñeca que la verdad es que queda muy destacado a diferencia de los dos compañeros que ahora entraremos en detalle de ellos y que también está realizado o fabricado para esos deportistas más específicos que quieran toda la información todos los detalles de entrenamiento y que además en este caso más orientado a los deportes de larga durabilidad y también más extremos así que vamos a descubrirlo primero todo y para organizarnos y que lo tengáis claro esta nueva gama fenix 6 la verdad es que es difícil de dividir a veces y nosotros os lo queremos explicar para que lo entendáis primero de todo hay tres tamaños de carcasa de acuerdo 42 milímetros 47 milímetros y 51 milímetros que es el que tenemos aquí en este garmin fenix 6 x pro solar de acuerdo entonces dentro de la gama de 42 milímetros es la gama fenix 6s de acuerdo el s sin el pro sería un reloj algo más sencillo sin wifi sin mapas offline y sin música y luego hay la versión pro que en todos los casos ya incorpora todo esto que hemos nombrado anteriormente si saltamos y damos ese paso a 46 milímetros de tamaño de carcasa nos encontraríamos la gama fenix 6 de acuerdo pasa lo mismo en las 6 sin nada más no dispone de wifi ni de mapas offline ni de música y en la gama fenix 6 pro ya lo dispone estas tres características que no hemos nombrado y si pasamos ya este caso al fenix 6 x 51 milímetros de tamaño de carcasa pero en este caso no nos deja escoger la versión sin música ni mapas offline ni wifi de acuerdo ya viene incorporado en esta versión fenix 6 x todo esto en el interior eso sí podemos escoger con vidrio de zafiro sin vidrio de zafiro y con la versión solar que es la que hemos probado nosotros o sin la versión solar obviamente modifican el precio en este es dependiendo un poco de la opción que tengáis primero de todo pantalla de 1,4 pulgadas bastante grande deciros que los datos se ven muy claros además tenemos opción de poner fondo más contraste de negros o contrastes de blancos en actividades si queremos pues ir de noche etcétera etcétera lo podemos modificar gran característica de este reloj es el power glass uno dos cambios más sustanciales más un puño encima de la mesa de la gente de garmin al añadir este power glass a nosotros por ejemplo al final hablaremos de ello en autonomía nos ha dado incluso hasta 10 horas más de lo que el propio reloj nos indicaba sin este esta tecnología power glass deciros que la autonomía son 21 días de uso convencional y si lo usamos con un ratio de sol normal pues ya ganaremos hasta los 24 a 24 días también detalles muy importantes fijaros cómo lleva en este caso el vidrio la pantalla no es de zafiro de acuerdo es este power glass así que lleva el contorno y todo la carcasa de acuerdo de titanio un titanio que al fin y al cabo nos da garantías de durabilidad contra golpes obviamente un reloj robusto pensado para actividades como podéis imaginar más bien extremas alpinismo montañismo etcétera etcétera de acuerdo además es un titanio más de color carbono la verdad es que queda muy elegante eso sí queda como podéis ver aquí un reloj bastante robusto cuando lo ponemos en la muñeca además de estos 100 metros de impermeabilidad es decir para esos que hagáis submarinismo podréis llegar hasta los 100 metros y también como podéis ver aquí método de carga convencional de garmin con estos tres clavos y deciros que ahora es que carga muy rápido respecto a años anteriores o otros versiones que hemos probado carga muy rápido y en pocas en pocos minutos ya tendrás la carga 100% vale además de esto sensor sensor cardíaco óptico que nos dará las pulsaciones luego también hablaremos de todos los detalles de acuerdo estos son y además de esto perdón que me lo dejaba también correas estas quick fit que le llaman para personalizar de la manera que queráis poner la correa que queráis incluso hay algunas más de vestir etcétera etcétera como podéis ver aquí tiene una pestaña donde se aprieta hacia abajo tenéis que ir con cuidado porque tenéis que hacer como un gesto más para adelante para poder sacarla vale manera fácil de sacarla manera fácil también a ver si me sale de ponerla sin ningunos problemas fijaros cómo sale y entra sin complicaciones en cuanto a sensores la verdad es que este fenix 6 x por sólo viene cargado hasta los topes de sensores tienen los sensores que ellos llaman abc que es altímetro barométrico y además brújula pero obviamente también incorpora pues giroscopio termómetro acelerómetro etcétera etcétera todo lo que podéis llegar a imaginar además de esto con esta función de power glass de carga solar de acuerdo ellos dicen que con gps a máxima precisión por ejemplo más música tendremos 15 horas de autonomía y con esta carga solar ganaremos incluso una hora de autonomía de acuerdo en cuanto a las pulsaciones deciros que el sensor que ellos utilizan es el elevate de acuerdo un sensor premium obviamente haciendo estos sensores de frecuencia estos monitores de frecuencia cardíaca óptica y deciros que después de las pruebas después de llevarlo al límite este fenix 6 x pro solar nos da yo creo que la media en las actividades la media de pulsaciones es bastante real bastante conseguida respecto a la cinta cuando llevamos la cinta pero sí que una tiene un retraso si hacemos un cambio de ritmo es decir hacemos un cambio de ritmo ahora y no nos detectará las pulsaciones hasta hasta más adelante y yo creo que los topes es decir los picos no quedan del todo bien marcados con este sensor óptico cosa que nos ha pasado en todos los que hemos probado hasta ahora que no son tan fiables incluso probándolo en una prueba de esfuerzo respecto a la cinta del pecho convencional pero sí que os decimos que las medias creemos que es bastante acertada en este sentido el monitor este garmin lte elevate otro de los detalles que tiene este garmin fenix 6 x pro solar es el pulso y oxímetro que ya hemos visto en muchos relojes la verdad dentro de la gama de pulsómetros que encontramos en el mercado al fin y al cabo nos detectará nuestra nuestra capacidad de adaptación a la altura en caso de estar en actividades de alpinismo etcétera etcétera nos dirá si nos hemos adaptado bien a la altura y digamos qué qué cantidad de glóbulos rojos tenemos en nuestra sangre para poder seguir ascendiendo hacia más altura cosa que ya decimos también detecta a través del sensor óptico interno que aquí podéis ver y a través de ahí podemos llegar a este pulso y oxómetro lo encontraréis aquí en el propio menú del reloj vale de acuerdo tenéis tenéis el pulso y oxómetro de acuerdo que nos medirá y eso sí tenemos que respetar tenemos que estar para aquí nos está midiendo y tenemos que respetar primero la posición que estemos quietos en todo momento y luego que dependiendo un poco del vello de cada uno yo creo que da unos resultados más fiables o menos nosotros lo hemos probado nos lo llevamos bueno por aquí el pirineo catalán y la verdad es que es aproximado pero no sabemos valorar porque a veces incluso en el mismo sitio te puede dar hasta 22 resultados distintos eso sí poca variación entre ellas entre ellos como siempre estos relojes de alta gama añaden gps glonas y en este caso también galileo para que tengamos buena precisión vayamos donde vayamos siempre cuando creo que en la zona china de acuerdo ahí actual beidu que no llegaría en tanta precisión a este garmin fenix 6x en la versión pro solar vale luego también mapas vale muy importante aquí podéis ver los mapas bastante detallados en cuanto a calles nombres senderos gr sprs etcétera etcétera la verdad es que sin duda es un plus de seguridad en la montaña y yo creo que también nos facilita a la hora de navegar y bajarnos un track y navegar pero sobre todo nosotros lo vemos como un tema de seguridad la verdad es que bastante útil aquí podéis ver los mapas unos mapas topo active de acuerdo muy detallados eso sí encontraremos de la zona de europa pero también curiosamente más de 2000 pistas de esquí y también campos de golf para todos los amantes del golf y del esquí pues mira aquí lo tenéis garmin fenix 6x en todas sus versiones pro lo encontraréis los mapas además unos mapas offline es decir no necesitaremos el móvil el móvil a nuestro lado para poder disfrutar de estos mapas también como os enseña un poco cómo funciona el reloj aquí lo podéis ver primero de todo deciros que tenéis la opción de e volver para atrás de acuerdo a este botón nos servirá para ir para atrás luego el botón de arriba en este caso nos llevará a las actividades es un botón rápido que nos puede llevar a que nos llevará las actividades las cuales podremos decidir varias actividades además de esto también nos presenta navegación etcétera etcétera pero tenéis un sinfín de actividades incluso yoga entre ocho horas muchas vale también podéis descargar wiki log en este caso golf etcétera etcétera de acuerdo volvemos para atrás a la pantalla inicial aquí tenemos el botón de luz como podéis ver luz de acuerdo pero si mantenemos unos segundos nos saldrá como un menú rápido de acuerdo donde podremos acceder a algunas algunos puntos incluso podemos personalizar y configurar estas pantallas como unas grandes ventajas para mí de garmin es que todos todos absolutamente todo se puede hacer desde el propio reloj no necesitamos de la web o de la aplicación aunque nos da más información de una manera más clara pero bueno lo podemos usar desde la propia aplicación y con estos dos botones son los que subiremos y bajaremos y además nos accederá a este menú general digamos que tendrá detalles pues desde termómetro altura pulsí oxómetro etcétera 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 es decir un reloj que eso sí tiene dispone de cinco botones cinco botones pero la verdad es que es de esos relojes complicados complexos de aprender es decir hay que leer en este caso el librillo de instrucciones cuántas horas nos puede durar este reloj haciendo actividad pues bien después de nuestros test la verdad es que la casa dice 60 horas en modo gps a máxima precisión nosotros nos ha durado más de 62 horas aunque hay que decir que cuando activamos la actividad el propio garmin ya te dice como una previsión de lo que aguantará máxima precisión él decía 52 y al final con este hecho de que tocaba al sol porque lo hicimos en el exterior etcétera ganó hasta 10 horas más de autonomía hasta las más de 62 horas 62 6 minutos pero no sólo eso los detalles de movimiento fantasma que es detecta cuánto movimiento se ha movido no el propio reloj en este sentido también ha sido muy preciso tres metros tres metros y medio aproximadamente y sólo 68 metros de desnivel son los mejores datos que aquí hemos registrado haciendo la prueba de autonomía tanto en cuanto a horas que el segundo era el vértice con los vértices a 58 horas y en este caso 60 y más de 62 horas este garmin fénix 6x en la versión pro solar de acuerdo que no digo que obviamente la influencia del sol afectado en este power glass nos ha dado mayor autonomía ellos dicen que unos 21 días de uso convencional con la power glass unos 24 días aproximadamente y deciros que también tiene la función de modo de expedición que dicen ellos vale que es al fin y al cabo reducir la precisión digamos del gps es decir no va no detectamos el gps a cada segundo sino creo que era uno o cada dos minutos y de esta manera nos puede durar incluso semanas de acuerdo haciendo registrando actividad eso sí no tanta precisión luego otro detalle interesante el propio reloj tiene una opción que es administrar la energía la batería vale de esta manera ganaremos autonomía si hacemos caso a esta administración de la energía y reducimos pues cosas que tengan el interior esto lo podemos hacer incluso en carrera pero yo creo que la autonomía no muchos de nosotros creo que necesitamos por lo menos entra el running 63 horas de actividad no ser que hagáis una carrera por etapas spin race etcétera etcétera pero deciros que es una grandísima opción si buscáis si sois amantes de actividades de larga duración además de esto podéis incluso hacer un tramo hoy llegar al refugio parar la actividad y volver a reemplazar a reiniciar la idea el día siguiente para que os salga un track digamos único y no separarlo en diversos días en cuanto al software y los menús deciros que es un reloj complicado es complejo de manejar y difícil de aprender cómo funciona aquí lo podéis ver la verdad es que tiene infinidad de menús infinidad de opciones incluso se puede llegar a un mismo sitio desde diferentes puntos y es una cosa que la verdad es de estos relojes que hay que leer todo el manual de instrucciones para entenderlo y aprovecharlo al máximo porque también tiene infinidad de opciones infinidad de personalizaciones de datos etcétera etcétera es un menú muy extenso muy profundo que requiere de muchas horas de práctica o de funcionalidad para llegar a él sí que es cierto que a mí me ha gustado mucho la opción esta que tienen de opción de menú rápido además de esto podremos poner en este menú rápido lo que queramos igual que pasa cuando cuando seleccionáis por ejemplo perdonad cuando seleccionáis por ejemplo alguno de estos botones lo podéis seleccionar con un modo rápido de acceder a algún sitio en este caso pues por ejemplo el de actividad de acuerdo pero sí que por una parte tiene esa parte difícil de entender o difícil de hacerse con él de usabilidad y otros relojes mucho más sencillos pero por otro lado es un reloj para los amantes de los detalles de los detalles técnicos de los datos de las personalizaciones y es uno de los para mí puntos fuertes de garmin no sólo en este fénix 6 sino desde hace ya años que es que todo se puede personalizar desde este propio reloj las pantallas de las actividades las pantallas por ejemplo que nos muestra la hora las pantallas de modo rápido todo 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 se puede hacer desde el propio reloj y la aplicación queda como un extra para dar una visibilidad más clara desde el teléfono con quizá con algo más de tranquilidad también nos da mucha información cuando terminamos la actividad etcétera etcétera y la verdad es que esto es de agradecer y yo creo para los amantes como yo que nos gusta el rendimiento y muchas veces no queremos ir con el móvil a configurar el reloj sino que lo queremos hacer directamente desde el reloj esto no me sirve para abrir las puertas al campo de navegación donde también lo podéis hacer incluso desde el propio reloj luego hablaremos de ello cuando hablemos de navegación en cuanto a las sesiones de entrenamiento deciros que seguramente garmin está número uno en cuanto a personalización de entrenamientos podemos llegar a los detalles más mínimos para subir un entrenamiento e incluso aunque no sea que sea simétrico es decir si tenemos series de 300 de 1000 lo podremos poner sin problemas en el entrenamiento aquí en su interior cosa que lo distingue lo distingue de otros relojes de la competencia que no sólo nos dejan ponernos las que son simétricas es decir cuatro por mil en este caso no no sólo eso también no nos ha sorprendido mucho que tiene unas sesiones de entrenamiento digamos dirigidas o animadas que él mismo se pone en modo y nos va diciendo las repeticiones que los ejercicios que tenemos que hacer en yoga por ejemplo etcétera etcétera seguimiento de la respiración tiene infinidad de cosas que la verdad es que es incluso difícil de aprovechar pero bueno nos dice cómo estamos respiramos y vamos fatigados como dormimos etcétera etcétera todo esto este propio reloj también tiene una tecnología que se llama pace pro que también la tenían otros otras versiones anteriores que lo que hace es regular nuestro ritmo tanto si vamos en llana como un pendiente subidas bajadas es decir él se adapta al esfuerzo y nos dice si aquí va a ser vas a cuatro minutos 30 al kilómetro en llano en subida tendrás que ir a 5 30 para tener la mejor la similitud de esfuerzo de cuando vas en llano eso también pasa en bajadas etcétera etcétera cosa que muy interesante si queremos mantener un esfuerzo de acuerdo a una percepción de esfuerzo también la precisión de este garmin fenix 6 x pro solar comparado con sunto 9 coros vertex etcétera etcétera que hemos podido salir con todos la verdad es que es muy buena de hecho tenemos un ejemplo hicimos una media maratón y nos salió 21 33 es decir fallo muy mínimo ahí en la precisión muy exacto casi cuando caía al kilómetro pues básicamente se caía al kilómetro también en el reloj de tiros que también ha ido a la posibilidad de calibración tanto en altimetría como en distancias y otros factores pero también altimetría nos decía más o menos en los picos lo que nos decían los mapas es decir precisión muy buena yo creo unos puntos fuertes de la casa garmin sin ninguna duda además también tiene body battery es decir nos dirá qué batería tenemos en el cuerpo dependiendo del ejercicio las horas de sueño las pulsaciones la fatiga etcétera etcétera seguimiento de hidratación es decir cuántos vasos vamos viviendo durante el día si vamos hidratados o no respecto al entrenamiento que estamos haciendo y obviamente métricas de entrenamiento las que queramos training efe v2 max valores de v2 max incluso nos hace una aproximación del cuánto haríamos en un 5k un 10k una media maratón un maratón en llano etcétera etcétera infinidad infinidad de opciones la que nos da este esta nueva gama fénix 6 y en este caso concreto el x pro solar si somos amantes de descargarnos los mapas los tracks seguir un track ir de montaña somos alpinistas nos gusta la montaña el trail running sin duda la fénix 6 serán en la gama pero por lo menos los que incorporan mapas será una de vuestras opciones a tener muy en cuenta yo diría que es una de las que debe estar más arriba dentro de las opciones que tenéis en cuanto a navegación la verdad es que este fénix 6 x pro solar ya de por sí nos muestra estos mapas estos topo active que llaman ellos de acuerdo bueno topo active que son los que incorporan de acuerdo que nos da mucha información queramos o no queramos es decir tengamos o no tengamos un track descargado en el propio reloj ella nos muestra los mapas esto nos da un punto de seguridad para saber dónde vamos en qué dirección si cogemos este gr este pr etcétera etcétera podemos ampliar los mapas podemos alejar podemos movernos de lado a lado con eso sí siempre de manera digamos pulsando los botones ya que no dispone de pantalla táctil por lo menos en la gama en esta gama fénix de acuerdo cuando subimos un track muchos de nosotros lo hacemos a través de wiki log y estamos de enhorabuena porque si sois de wiki log por lo menos usuario premium de acuerdo que os lo recomiendo ya os lo digo ahora podéis descargar el track ya directamente desde la aplicación de wiki log vamos y directamente nos pone descargar al reloj si tenemos la aplicación a través del de la tienda connect iq en el reloj como tenemos nosotros no la aplicación de aquí aquí os lo enseñaré tenemos la aplicación de wiki log en este sentido vamos a wiki log en este caso no wiki log tenemos aquí el wiki log directamente ya a través del móvil bajamos la aplicada el track que queremos seguir ponemos descargar y en menos de 10 segundos lo tienes en el reloj fácil sin ningún problema y a través de ahí nos muestra el track super puesto al propio mapa es decir nunca perdemos de vista al mapa y siempre navegamos en ese mapa que sí que es cierto que hay algunos fallos no tiene mucho detalle en cuanto a curvas de desnivel etcétera etcétera pero sí que te sirve la verdad para orientación quizá para un futuro pues nos gustaría que esos mapas fueran un poco más detallados en cuanto a topográfico de acuerdo qué pasa la navegación sinceramente uno de los mejores que hemos probado obviamente tenemos el mapa que nos da una extra información pero además si ponemos la opción que ellos nos ponen giro a giro navegación giro a giro él ya te va indicando cuando debes girar cuando detecta giros digamos donde debemos girar te avisa con antelación te sale una señal y podemos girar la verdad es que una vez lo pones incluso a veces lo desconectas porque te agobia que cada dos por tres está pitando yo por ejemplo prefiero no usar esta opción aunque la tenéis sobre todo yo creo que en ciudad es donde puede ir mejor obviamente tenemos si estamos en un camino ponemos vuelta atrás vuelta al inicio el mismo ya nos detecta y nos vuelve hacia el inicio sin problemas vale también tenéis esta opción luego otra opción muy interesante es esta klein pro y es que cuando llevas el track incorporado en el reloj él te va detectando obviamente el perfil tienes mucha información sobre ese track de la previsión en la que vas a llegar no sólo en horas sino a la hora del día que vas a llegar a la una y media estarás en casa etcétera etcétera y además de esto el klein pro lo que hace es dividir las subidas en segmentos podemos ver todo el perfil pero además él te divide en segmentos y te dice la próxima subida es de 4 kilómetros tanto desnivel tanto porcentaje de pendiente etcétera etcétera y dónde estás en cada momento para mí una de las grandes diferencias respecto al resto de competidores del mercado y un pro a tener muy en cuenta sobre todo en carrera o cuando estás siguiendo un track la verdad es que es una información muy muy valiosa por lo menos desde mi punto de vista también tienes las rutas ida y vuelta otra opción muy interesante y es que nos vamos a houston y estamos en el hotel queremos hacer 10 kilómetros de una manera circular y lo que hace el garmin es detectar toda la gente de houston que está usando garmin y te monta una ruta de 10 kilómetros ida y vuelta es decir circular salida punto de salida y finalización en el mismo punto y además usa este que llevan ellos 3 lines que es las zonas donde más gente suele correr por tanto ver las partes donde está más recomendando correr yo creo que para los viajeros o para los gentes que les gusta explorar pues una muy buena opción además te deja elegir entre tres trayectos que te ofrece y si quieres ir por la parte norte de la ciudad este oeste sud etcétera etcétera sin duda un paso por delante garmin en este sentido de navegación en definitiva este garmin fenix 6x pro solar tope de gama y sin duda para mí merecido si es que ofrece infinidad infinidad de opciones este garmin y la verdad es que yo creo que es para los amantes de los datos de los más técnicos de los que quieren mejorar el rendimiento de los más obsesionados en cuanto a tema de deportivos de datos de personalización de configuración sin duda además de esto también yo creo para una muy buena opción para la gente de deportes de larga durada alpinistas excursionistas donde los van usando los mapas donde usarán también este power glass esta autonomía que duran una extra de autonomía a través de la energía solar y también para deportes extremos ya que es un reloj de titanio muy duradero preparado obviamente para resistir sin duda un reloj complejo con infinidad de opciones quizá no para el usuario que busca un smartwatch ni un reloj intuitivo ni incluso para esos que vais a correr de manera ocasional y sólo queréis la distancia al tiempo no es vuestra opción yo creo que es para los que están un punto más adelante que buscan el perfeccionismo que buscan todos los datos todos los detalles de sus entrenamientos etcétera etcétera ese es el usuario para mí de este garmin fenix 6x además en la versión pro solar recordar que también tenéis 6s en pro y no pro y la versión 6 pro y no pro nosotros tenéis la review con todos los detalles en la web entrar en review.com y también nos animamos a suscribiros a nuestro canal de youtube hasta la próxima